Mala Mujer Y nos vamos por Ayacucho, Apurima, Arequipa, Junto, Busco y por todo el Perú A él, a él le daba todo tu amor, a él le daba todo si yo mismo te destruí A mí, a mí, tú me hiciste llorar, con él te acostaste si yo mismo te destruí A él, a él le daba todo tu amor, a él le daba todo si yo mismo te destruí A mí, a mí, tú me hiciste llorar, con él te acostaste si yo mismo te destruí Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, pero a tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, déjame decirte ahora que tú no vales nada Y todo saltando Salto que salta, salto que salta, salto que salta, salto que salta Y cómo suena esa guitarrita Kevin A él, a él le daba todo tu amor, a él le daba todo tu amor, a él le daba todo tu amor A él le dabas todo, si yo mismo te descubrí A mí, a mí, tú me hiciste llorar Con él te acotaste, si yo mismo te descubrí A él, a él, le dabas todo tu amor A él le dabas todo, si yo mismo te descubrí A mí, a mí, tú me hiciste llorar Con él te acotaste, si yo mismo te descubrí Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero a tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Déjame decirte ahora que tú no vales nada Y siempre con Calex Records por todo el Perú ¡Salta, que salta! ¡Salta, que salta! ¡Salta, que salta! ¡Salta, Cholita! Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero a tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Déjame decirte ahora que tú no vales nada Y como baila, Crisóstomo Estrada Y Alita Curio Siempre porque avanza ¡Gosa, goza! ¡Encantos, Perú! ¡Gosa, goza! ¡Salta, que salta!